La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte anunció un paro de transporte aéreo, terrestre y marítimo para el próximo lunes 6 de mayo. Esta decisión se conoció unas pocas horas antes de aprobarse la ley de bases en la Cámara de Diputados. La medida de fuerza es en rechazo al capítulo fiscal que incluyó la restitución del impuesto a las ganancias y que fue confirmada por el secretario de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, Juan Carlos Schmid, en su cuenta DX. ¿Qué decía? El 6 de mayo se interrumpirán las actividades en el transporte aéreo, terrestre, portuario y marítimo en rechazo al acuerdo fiscal que sancionó el impuesto a las ganancias.